Hola amigos En este video tenéis ayuda para rootear el Galaxy A9 Pro SM A910F Pero antes de seguir tenemos que preparar brevemente el teléfono para el robot Se recomienda salvaguardar nuestros datos y archivos antes de comenzar el robot Una buena herramienta para hacer copia de seguridad completa al Galaxy A9 Pro es sin duda Samsung Keys 3 Entramos en los ajustes del teléfono y nos dirigimos al menú acerca del dispositivo Entramos y tocamos 7 veces el número de compilación para activar las opciones de desarrollo Regresamos un paso atrás en el menú y deslizamos hacia abajo hasta encontrar las nuevas opciones de desarrollo Accedemos a estas y habilitamos desbloqueo M y depuración USB Con esto ya habremos preparado el dispositivo para seguir el tutorial roote Descargamos al ordenador el paquete con los archivos y lo descomprimimos a una misma carpeta Este paquete contiene los drivers, el Recovery y SuperSU para Galaxy A9 Pro SM A910F Descargamos una de las 4 últimas versiones de Odin y lo descomprimimos en la misma carpeta de los archivos anteriores Conectamos el Galaxy A9 Pro al ordenador con el cable USB Y copiamos a la memoria del teléfono el archivo SuperSU Reiniciamos el móvil en modo Download pulsando simultáneamente los botones Bajar Volumen, Home y Power Lo soltamos cuando salga una advertencia en la pantalla y aceptamos con el botón de Subir Volumen Ejecutamos la aplicación Odin que hemos descargado anteriormente y esta nos mostrará el texto ADD en su ventana Deluxe Hacemos clic en App y seleccionamos el archivo TWRP previamente descomprimido Seguidamente pulsamos Start para flasear el Recovery en nuestro Galaxy A9 Pro Esperamos hasta que Odin finalice y nos muestre el mensaje PASS, con lo cual el terminal se reiniciará Desconectamos el móvil del cable USB y lo reiniciamos en modo Recovery pulsando a la vez Subir Volumen, Home y Power Desde el menú de TWRP Recovery entramos a Install Zip y buscamos el archivo SuperSU.zip que hemos copiado antes a la memoria del teléfono Aceptamos la instalación y nuestro Samsung Galaxy A9 Pro se reiniciará roteado Eso fue todo, un saludo y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!